Desde Parque Roca con el campeón de la categoría octava, Fernando Méndez. Me hacía un durísimo partido, casi tres horas, con Alejandro Estralense. Bueno, Fer, ¿te costó cerrar un poquito el partido? Igual que Independiente, ¿o no? No, no. Igual que Independiente, me costó todo el partido, no cerrarlo. Siempre fui abajo, tuve suerte en el Tiger, donde se ve yo, y bueno, si no, no sé, segundo. Ale me impresionó mucho, jugaba muy bien, jugaba mucho el top, me hizo correr un montón. Bueno, ¿ya había jugado con él en polvo? Sí, sí, ya jugué dos veces, pero en buena hora estaba uno. Ah, mirá, una buena entonces, litoral. ¿Perdé este partido, Alemás? ¿O no? Sí, sí, quería ganar, porque tenía una final, pero ganaba por WorldCover. Quería saber qué se sentía, porque perdí dos finales y ya. Ah, mirá. Entonces, la verdad que estoy muy contento. Sí, se te nota en la cara, aparte, estás nervioso. Sí, por eso, 5 a 2 y me empezó a temblar la mano. Sí. Estaba un game y me temblar la mano. Y bueno, este es el tenis, porque más que nada es control, legal, mentalidad y bueno. Buen torneo me hiciste Ya estás probando con séptima Contame cuáles son tus expectativas Si puedo llegar al máster Que no gustaba Y después yo no juego más Porque me está yendo bien En séptima Y en Barcelona yo estoy en cuarto Ya gané un par de partidos Así que bueno Bueno Contente entonces No jugué bien No jugaste bien Bueno Te vas entonces contento de roca Y bueno Esperemos a ver a la tarde que es lo que pasa Quiero felicitar a Alejandro Ahí está Juega muy bien Y ahora lindo partido Porque hay muy buena onda entre los dos Más allá de eso Y los peloteos eran parejos Así que Buscando los dos los puntos Así que bastante Para hacer una final creo que los dos cumplieron Bueno mejor Si Fer Dedicar a alguien entonces A mi hija A mi hija Ahí está que la vimos también La reto porque Porque me distrae Después le pido perdón Fer Gracias y bueno Felicitaciones de vuelta Y bueno Entonces A esperar cuando él entre el premio ahora Si Ahí está Gracias